Con la participación de representantes de ocho provincias del país del 10 al 13 de marzo tendrá lugar en Cienfuegos el torneo nacional selectivo de patinaje carrera primera categoría, donde también concursan los mejores atletas juveniles del país. Los cienfuegos, ocupantes del segundo puesto después de los de la capital en la última versión de 2019, procuran en 2022 mantener o mejorar los resultados precedentes. Ya los muchachos se encuentran en óptimas condiciones para mañana iniciar el evento de primera categoría. Ellos van a participar como atletas juveniles, pero bueno, van a dar el 100% para que Cienfuegos otra vez vuelva a repetir su segundo lugar en el selectivo. Primero que todo, tengo que agradecer a la provincia ya que me da la oportunidad de participar en el campeonato y pretendo ayudarlos cumpliendo todas las carreras para poder lograr ese segundo lugar. La preparación estuvo muy buena, pero con muchas dificultades, ya que tuve las presas de ingreso y tuve que prepararme para coger la carrera que quiero y bueno, fue un poco difícil poder llevar las dos cosas al mismo tiempo. La jornada competitiva del 12 de marzo se presenta como la más atractiva del torneo selectivo de patinaje carrera en la Perla de Sur. Cuando a las 9 de la mañana de ese día se realice en el malecón sureño la carrera de 100 metros contra el reloj, de lo cual usted tendrá los detalles. Deportiva Primitivo González, Notisur.